Algunas llevaban mucho tiempo esperando. 36 horas. Otras de la emoción casi no podían articular palabra. Todos porque son todos muy buenos. Pero todas tenían la garganta preparada para gritar. Y es que el concierto de Aurin en la localidad toledana de Arges desató la fiebre del fenómeno fan. Una sorrisa suya para mí es un mundo. Sandra es seguidora incondicional de esta boy band. Y no le importó aguantar las altas temperaturas del día para disfrutar del esperado concierto. Grandísima expectación para poner el punto final a las fiestas de Arges.